Ya estoy grabando en este momento. Vamos a mirar en el chat antes de comenzar. Hola, profe, no te escuchamos. Samuel Rivera, ¿no me escuchan? ¿O sí me escuchan ahora? Ahora sí me escuchan, o más o menos, dice. Bueno, vamos a ver. ¿Los demás sí me escuchan? Por favor, ¿me confirman? Ok, Gaby me escucha. Isabela también. Daniel, Lina Montiel, Gut. ¿Quién más me confirma que me escucha bien? ¿Con el pulgar arriba? ¿Listo? Ok, Marianita, very good. Listo, Carol. Y Natalia, listo. Todos me escuchan bien. Menos Samuel Rivera, que más o menos, ¿listo? Entonces debe ser tu computador, Samuel, ¿listo? Tu internet, bueno. Ok, listo. Vamos a mirar la pantalla. Listo, les voy a compartir pantalla. Y vamos a trabajar hoy libro, ¿listo? Vamos a comenzar con un nuevo tema, ¿listo? Una nueva unidad. Entonces ahí los estoy aceptando a la medida que van llegando, ¿no? Ok, my students. So, go to page. Please, go to page 42. Vamos a la página 42. Vamos a comenzar con la unidad, número 5, ¿listo? Página 42, please. Go to page 42. 42. Hola, Charlie. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Ok, Charlie, ve a la página 42, please. Go to page 42. Y vamos a trabajar el libro, ¿listo? Vamos a adelantar temas, ya que repasamos lo que habíamos trabajado en las clases pasadas. Hoy vamos a trabajar un nuevo tema, ¿listo? Ok, ¿listo? ¿Todo lo tenemos? Yes. Do you have it? ¿Lo tenemos? Yes. Creo que sí. ¿Me confirman, please? A ver, ¿me confirman con un pulgar arriba, please? Yes. Confirm me with the... A ver, ¿qué me confirmó? Kevin, very good. Thank you. Gracias a Kevin, me confirmó. Muy bien. Ok, Gabriela. Juan Pablo, excellent. Thank you. Samuel Rivera. Daniel, very good. Carol, excellent. Sí, profe, Isabel. Ok, good. Listo. Creo que todos los tenemos. Listo. Espérenme, miro la cámara con poquito. Espérenme, una cosita. Yo sí, dice Gabriela. Listo. Listo, niños. Resulta que hoy vamos a ver un tema. ¿Qué se llama como título? Dice, time to move. Time to move. ¿Qué significa en español? El tiempo para moverse, ¿cierto? The time to move. Ahora, voy a leer los textos que están acá, ¿cierto? Que voy a marcar en rojo, ¿cierto? En una pantalla. Voy a leerse los textos, ¿cierto? Y cada uno también me va a ayudar a leer un texto, ¿listo? Aquí solamente los que marquen, ¿listo? Para mirar de qué se tratará el tema. Ustedes van a tratar de adivinar de qué se trata el tema de hoy, ¿listo? Voy a leer la primera. Voy a numerarla acá, ¿listo? One. Voy a numerar acá two. Y voy a numerar acá three. ¿Listo? Listo. Entonces voy a leer la number one. ¿Listo? Vamos todos a poner atención en silencio, ¿listo? Y vamos a seguir la lectura. Dice así. Put your backpack on the sofa. Put the mat in front of the door. ¿Listo? ¿Escuchamos esa parte? ¿Sí? ¿Me confirman? Ok. Daniel, Kevin, Carol, good. ¿Quién me confirmó por ahí? Charlie, good. Natalia, good. Sí, creo que sí todos. Ok. Juan Pablo, good. Samuel Rivera. Ok, listo. Parece ser que todos. Very nice. Vamos a mirar en el chat. Yes, dice Isabel. Listo. Ahora voy a leer la número dos. Put the painting between the cupboard and the door. ¿Listo? ¿Me confirma si escuchamos esa parte también? ¿Listo? Ok, good. Excellent. Ok, very nice. Me están confirmando. Muy bien. Natalia, excellent. Juan Pablo. Listo. Ok, Marianita. Good. Carol, Daniel y Kevin. Listo. Y Isabela. Listo. Good. Number three. Voy a leer la número tres. Listo. Espérame que alguien tiene como el audio abierto. Voy a ver si está alguien acá. Ah, sí. Donde Valentina. Ya. Listo. Number three. Dice Tony, your backpack is behind the armchair. Please put in on the sofa. ¿Listo? ¿Me confirman? También si escuchamos esa parte, please. Ok, parece ser que hoy está bien el internet. Listo. Vamos a ver. Ok, good. Excellent. Listo, niños. Entonces, vamos a mirar qué significa cada uno de este diálogo. Listo. Para que ustedes lo entiendan mejor. Listo. Entonces, la número uno dice put your backpack. ¿Alguien sabe qué significará backpack? Esta palabrita. Maleta. Ok, very good. Excellent. Thank you, Isabela. Backpack significa maleta, ¿cierto? Put your backpack. Entonces, significa poner la maleta, ¿cierto? On the sofa. On the sofa. En el sofá. Exacto. En el sofá, ¿cierto? En el sofá. Muy bien. Encima del sofá, ¿cierto? Porque on significa encima, ¿cierto? Very good. Después dice put the mat. Put the mat. Colocar la... El tapete, ¿cierto? Que ustedes ven acá, ¿cierto? Supuestamente, ¿cierto? Put the mat in front of the door. In front of the door. O sea, ponerlo... ¿Alguien lo quiere? ¿Alguien lo dijo? ¿Alguien dijo la respuesta? Creo que fue, Carol. ¿Sí? Enfrente de la puerta. Ok, very good. Excelente. Enfrente de la puerta. ¿Saben que ustedes automáticamente ya saben qué significa? Solo es ponerle sentido. ¿Sí? Esa es la idea. Very good, Carol. Y very good, Isabela. Congratulations. Las felicito. Listo. Parece ser que esa parte la estamos teniendo muy claro. Ahora vamos al segundo. Dice... Put the painting between the cupboard and the door. Entonces, colocar. Eso está en la otra página, ¿cierto? Creo que es la 43. Si ustedes miran en la página 43, ya les voy a indicar. Sí, creo que está por acá. Voy a mirar. A ver, yo miro. Sí, creo que sí. En efecto. Sí. Put the painting, ¿cierto? En este caso, ¿dónde está Tinky? El muñequito. Between the cupboard, ¿cierto? ¿Qué será cupboard? Un cuadro. Acuérdate que painting sí es cuadro, pero cupboard, ¿qué será cupboard? Armario. Ah, como el armario, ¿cierto? Como el armario. And the door, ¿cierto? Y la puerta. Entonces, ¿qué significará between? Supuestamente en la página 43. ¿Qué creen que significa esa palabrita between? Esta. Poner el cuadro. Entrar de la puerta. Entre, ¿cierto? Alguien lo dijo. Entre, ¿cierto? Ok, very nice. Entre. Muy bien. Sigue que con los dibujos, ¿ustedes ya saben más o menos qué significan las palabras? Muy bien. Esa es la idea. Esa es la idea. Very nice. So, the last one, la última. Dice. Dice así. Tony. Tony, your backpack. Is behind the armature. Entonces, según el dibujo, ¿qué será behind? Ok, Kevin. Está detrás de él. De la silla. Espérate. Otra vez, Kevin. ¿Listo? Y después, Samuel. Dale, Kevin. ¿Detrás de la silla? Ok, está detrás de la silla. Pero, ¿qué estará detrás de la silla, Samuel? Samuel Rivera. La maleta. Ok, supuestamente la maleta, ¿cierto? Very good. Excelente. Entonces, Tony, tu maleta está detrás de la silla, ¿cierto? Please, put in on the sofa. Entonces, sería, por favor, colocarlo encima del sofá, ¿cierto? Good job. Excelente. Esa era la idea. La idea es que nosotros entendiéramos el texto para poder entender el tema de hoy. ¿Listo? Entonces, vamos a ir todos, por favor, a la página 43. Please, go to page 43. ¿Sí? Ok. Y ahorita voy a poner a leer a cada uno el texto, ¿listo? Pues, en la medida de lo posible. ¿Listo? Para chequear pronunciación. Pero vamos a ver primero el vocabulario, ¿listo? Ok, so, we are going to check. Prof, te habla Gaby, ¿listo? Sí, Gaby, ¿ya lo encontraste? ¿Me confirmas otra vez? Listo. Listo, niños, todos lo tenemos, ¿cierto? Resulta que vamos a practicar, entonces, vocabulario. Kevin, Tommy, creo que estás levantando la manito. Sí. ¿Qué tengo que hacer, prof? Bueno, ya, ya les voy a decir qué vamos a hacer, ¿listo? Con este vocabulario que está acá, ¿listo? Resulta que, entonces, voy a mencionar la palabra y vamos a utilizar colores, ¿listo? Como antes, ¿listo? Como los viejos tiempos. Vamos a utilizar los colores y vamos a colorear de acuerdo al color y de acuerdo a la palabra, ¿listo? Porque ya más o menos sabemos de qué se trata el tema de hoy, ¿cierto? De acuerdo a lo que vimos, ¿listo? Lo que estamos viendo. Entonces, voy a mencionar la primera palabra, ¿listo? Entonces, todos atentos, por favor. Creo que todos estamos listos. Yes, are you ready? ¿Están listos? ¿Listas? Ok, Mariana dice que sí. Yes, very good. Daniel dice yes. Natalia, yes. Valentina, yes. Lina, no sé. Creo que sí. Yes, Lina, ¿estás lista? Lina Montiel, yes. Juan Pablo, yes. Yes, yes. Ok, Gaby dice yes. Ok, acá me están diciendo yes las dos. Ok, good. Ok, listo. Vamos a comenzar con... Y Gaby dice yes. Listo. Vamos a comenzar con la primera palabra. La primera palabra es... Sofa color green. Sofa color green, please. Sofa green color, yes. Sofa green, green color. Color verde. Yes, very good. Vamos a tratar de no decirlo. ¿Listo? Para que todos sepamos. ¿Listo? Y al final, pues, ya vamos socializando. ¿Bueno? Ok. Ok, pero está muy bien. ¿Listo? Good. Excellent. Entonces, Sofa. Vamos a ver si alguien ya lo tiene. ¿Me confirman, please? Yes. Ok, creo que sí. Acá ya lo estamos teniendo. Very good, Daniel. Very good, Isabela. Ok. Samuel, Kevin, ahí ya estoy mirando a varios. Daniel, Lina, Valentina, Jamie, Natalia. Listo. Very nice. Ok. Sofa green color, yes. Acuérdense que era colorear la palabra, ¿cierto? Colorearla. Listo. Number two, la segunda palabra. La segunda palabra es door color brown. Door color brown. The brown color, please. Color the door. Pero, Sven, ¿cuál es la primera? El sofá, míralo. Allí está la pantalla, Jamie y Natalia. ¿Listo? Ahí está, mira. Y el color. Ahí está. ¿Sí lo acaso a saber? Sí, creo que sí. Sí. Listo. Ahí está, listo para que te adelantes. Door, la segunda es door color brown, please. Door brown color. Listo. Vamos a ver si ya lo tienen. ¿Me confirman, please? Confirm me. Ok, Lina, thank you. Listo, Daniel, thank you. Ok, Samuel Rivera, Kevin, thank you. Ahí ya me están confirmando. Isabela, good job. Y Jamie y Natalia, listo. Ok. The door brown color, yes. Aquí está. Very nice, good job. Number three, la tercera palabra. La tercera palabra es arm share, arm share color pink. Arm share color pink. Arm share pink color. ¿Listo? Ok, pink color, yes. Pink color. Ahí como Marianita lo está haciendo, Isabela también. Ahí está viendo los colores. Yes. I'm sure pink color. Ok, very good. Yes, Marianita. Good job. I'm sure pink color. Very nice. Good job, Lina. Good job, Mariana. ¿Qué más me están confirmando por ahí? Ok, Jamie, Natalia, Kevin Daza. Ok, good job. Marianita Mejía. Ok, Daniel. Good job. Well done. Very good. Happy face. Samuel Rivera. Listo. Good job. Muy bien. La number four, yes. Number four is, la número cuatro es, eh, cupboard, cupboard color orange. The cupboard color orange. Please, cupboard, orange color. Cupboard, cupboard. Okay, good job, Mariana. Yes. Okay, good. Very good, Janine. Jamie, Natalia. Yes, cupboard orange color. Yes. Okay, good job, Mariana. Good job, Lina. And Mr. Covira, Paolo. Excellent. ¿Ya lo hiciste, Daniel? Yes. No, sino que yo te iba a decir que yo ya lo, que yo, que yo te dije eso. Ah, ok. Por eso, Daniel, ya lo tienes, ¿cierto? Yes. Okay. Very good. Excellent. Next, number five. La quinta palabra, number five. Painting color blue. Painting color blue, please. Painting the blue color. Pintura y color, y color azul. Okay, Gaby. Vamos a tratar de no decirlo en español. ¿Listo? Para que todos nos acostumbremos al inglés. ¿Listo? Ya después lo vamos a mirar en español. ¿Bueno? Para todos. ¿Bueno? Okay. Very good, Marianita. Yes. Painting blue color. Excellent. Good job. Thank you, Marianita, for confirming. Gracias por confirmar, Lina. Thank you. Okay, Juan Pablo. Thank you. All right. Good job. Excellent. Bueno, dice Gaby. Okay, Gaby. Okay. Thank you, Gabriela. Okay. Okay. One, two, three, four, five, six. Okay, number six. Yes. Number six. Listo, Samuel Guerrero. La sexta palabra. Number six is bookcase. Bookcase. The bookcase. Yellow color. Bookcase. Yellow color. Bookcase. Please. All right. Thank you. Vamos mirando. Sí, creo que sí. Lina Montiel. Thank you. Okay. Perfect. Okay, Marianita. Good job. Muy bien. Vamos a ver quién más. ¿Quién más me confirma, please? A Mari. Sí, sí, Gaby. Ese color. Yes. Muy bien, Samuel. Good job. Good job. Okay, Kevin. Thank you. So, bookcase. Yellow color. All right. It's correct, ¿cierto? Cierto que está bien. Listo. Nos quedan dos palabras, entonces. Number seven. La séptima palabra, ¿cierto? Number seven is matte. Matte. Color. Purple. Matte. Purple. Color. Please. Matte. Purple color. Okay, matte. Purple color, right? Okay. Thank you, Mr. Juan Pablo. Thank you, Miss Carol. Thank you, Miss Marianita. Thank you, Isabelita. Thank you, Natalia. Thank you, Kevin. Very nice. Good job. Yes, Gaby. Ese color. Very nice. Matte. Okay, matte. Purple color. Okay. What is the last word? ¿Cuál es la última palabra? ¿Quién me la dice? What is the last word? Levantame la manito. ¿Quién la quiere decir? Windows. 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 Okay, Marianita. Dilo, dilo tú, Marianita. ¿Listo? Dale, Marianita. Te toca. Dilo. ¿Cuál es la última palabra? Window. Window, ¿cierto? Window. Okay, window, ¿cierto, Mariana? Window. Very good. Window. Color. Red. Okay. Window. Red. Color. Window. Red. Color, please. Rofe, qué pena, es que se nos cayó la llamada. Ah, bueno, listo. Charly, ¿dónde quedaste? No sé dónde quedaste. Mira la pantalla. En la página 42. Ah, bueno, Charly, mira, lo que pasa es que estamos en la página 43 y estamos coloreando las palabras que estamos trabajando hoy. ¿Listo? ¿Lacases a ver la pantalla? ¿Mi pantalla? ¿Sí? Sí, señor, profe. Entonces, ¿para qué te adelantes, bueno? Mientras nosotros repasamos el vocabulario con los demás, ¿vale? ¿Listo, Charly? Bueno, profe. Listo, dale. Dale, entonces ve coloreando y ya también practicamos contigo ahorita cuando termines, bueno, en la medida de lo posible. ¡Listo! Okay, so confirm me when you finish. Very good, Isabela. Fue la que me confirmó, la primera que me confirmó. ¿Quién ya tiene todos los colores ahí? ¿Ya terminados? Así como la pantalla. ¿Yes? Okay, Carol, Jamie, Natalia, la Lintina. Vamos a ver Juan Pablo, todavía falta, no sé qué más. Okay, Daniel y Samuel. Perfect. Very good. Entonces, vamos a mirar una por una rápidamente qué significará. ¿Listo? Entonces, vamos a ver si la pueden, pueden decirlo. Okay, what is armchair in Spanish? Levanten la mano si alguien sabe la respuesta. What is armchair in Spanish? ¿Qué será armchair en español? Sofá. Bueno, pues, puede ser un sofá, pero hay algo más que sofá, ¿cierto? Okay, Kevin. Dime, Kevin. Sí, John. Okay, very good. Sí, John, ¿cierto? Muy bien. Por allá lo dijeron. Very nice. Thank you. Excellent. ¿Listo? Sí, John. ¿Listo? Hay que memorizarlo, ¿listo? Hay que memorizar ese significado. Más adelante lo veremos más detalladamente. ¿Listo? Okay, number two. What is bookcase in Spanish? What is bookcase? ¿Qué será bookcase? Levantenme las manitos si alguien sabe de pronto. Bookcase. Bookcase. Dime, Daniel, también. Estante. Okay, estante, ¿cierto? ¿Y Kevin? Biblioteca. Biblioteca. Okay, okay. Se puede traducir de las dos maneras. Estante o biblioteca. ¿Listo? Cualquiera de las dos es válida. ¿Listo? Lo que pasa es que en Inglaterra, bookcase, pues se utiliza más como biblioteca. ¿Listo? Entonces es por eso, ¿vale? Okay, number three. Number three. ¡Amario! ¡Amario! Uy, pero no me dejaron decirlo. Bueno, Capware es a Mario, ¿cierto? ¡Amario! Okay, very good. Armario, ¿cierto? Espérenme, yo pregunto y después ya pueden participar. Esperen. What is math? ¿Qué es math? What is math? Samuel Rivera. Tapete. Espérenme. Alfombra. Okay, alfombra, ¿cierto? Alfombra, ¿cierto? También puede significar tapete o alfombra. ¿Listo? Es lo mismo. ¿Listo? Son cosas muy parecidas, muy similares. Good job. Next. What is painting? Que yo les estoy diciendo. Foto. Más o menos. Cuadrado. Pintura. Cuadrado. Okay. Very good, Kevin. Very good, Kevin. Cuadrado. Cuadro. ¿Listo? No cuadrado. Cuadro. ¿Listo? El cuadro. Los que todos tenemos en la casa. Por ejemplo, Juan Pablo. Ahí está la foto de Juan Pablo allá. El cuadro. De caballo. For example. Eso es painting. ¿Listo? Como la foto de Juan Pablo allá. ¿Listo? Como la cámara. Yes. For example. ¿Listo? Como la de Juan Pablo y como la de, por ejemplo, de Lina Montiel también atrás. Tiene un cuadro. ¿Cierto? Exacto, Lina. Ya es. Ese es. Okay. Eso es painting. ¿Listo? Painting. Very good. Good job. Y como así, Juan Pablo. For example. Sofa. Muy fácil, ¿cierto? Sofa. ¿Cierto? Sofa. Sofa. Very good. ¿Cierto? Excellent. It's very easy. Muy fácil, ¿cierto? Okay. Next. What is door? What is door? Puerta. 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 Okay. Puerta, ¿cierto? Ya todos como que lo dijeron al tiempo. Very good. Ahí escuché como un eco de que todos lo dijeron al tiempo. Door, puerta. Very good. And the last one. What is window? Ventana. 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 Very nice. Good job. Okay. Me vas a decir, Charlie, si ya acabaste. ¿O todavía te falta? ¿Me confirmas? Charlie. ¿Dónde está Charlie? Aquí. Charlie, ¿te falta mucho? ¿Me confirmas? Charlie. Charlie. Hello. Hello, profe. Dime, Charlie. Solo me faltan dos. Ah, listo. Perfecto. Listo. Entonces, voy a, eh, mientras Charlie termina, voy a mencionar a un estudiante para que me ayude con la pronunciación de las palabras, ¿listo? Eh, vamos a ver, ¿quién? ¿Quién va a ser el primero? Eh, a ver, yo veo, yo veo. Eh, ay, no. No sé, todos están como tan atentos. Bueno, vamos a comenzar con Daniel. Daniel, please. Yo te voy a decir la palabra en español y tú me la vas a decir en inglés, ¿listo? La vas a buscar ahí, en esa página, y me vas a decir qué significa, ¿listo? Entonces, por ejemplo, eh, hoy no nos toca en el cuerno. No, Gaby, ¿listo? Por hoy no, ¿listo? Eh, listo, Daniel. Eh, how do you say biblioteca in English? ¿O estante? Biblioteca. In English, en inglés. Ok, bookcase, ¿cierto? Bookcase. Very good, Daniel, thank you. Ahora voy a preguntarle a Marianita Mejía. Marianita, how do you say cuadro in English? Very good, good pronunciation, Mariana. Te felicito, muy buena pronunciación. Eh, for example, le voy a preguntar a Isabela, ya que está ahí como, hmmm. Isabela, how do you say, eh, alfombra in English? Matt. Very good, excellent, Isabela. Good pronunciation, too. Muy buena pronunciación. Voy a preguntarle a, vamos a ver si, a Carol. Ok, Carol. In English, how do you say, eh, sillón in English? Carol, Murillo. Sí. Profesorio. Ok, armchair. Very good, Carol. Good job. Well done. Muy bien. ¿Listo, Charlie? ¿Ya terminaste? Sí, señor, profe. Ok, bueno, Charlie, te va a preguntar, how do you say, eh, armario in English? Move, right. Ok, cap, board, ¿cierto? Cap, board, ¿cierto? Cap, board. Como armario, ¿cierto? Cap, board, ¿listo? Donde tú guardas la ropa, ¿cierto? Very good, Charlie. Good job. Muy bien. Eh, voy a preguntarle a Jamie y Natalia. Natalia, how do you say, in English, how do you say, ventana? Please. Eh, vamos a ver si está por acá Jamie y Natalia. ¿Dónde está Jamie y Natalia? Window. Ah, ok, Isabela, good. Eh, ¿dónde está Jamie? ¿Será que se desconectó, Jamie? Bueno, vamos a preguntarle a Kevin. Bueno, Kevin, dale. What is, in English, ventana? Window. Ok, very good, Kevin. Good job. Muy bien. Ahora le voy a preguntar, entonces, a, no sé qué pasó con Jamie. Voy a preguntarle a Juan Pablo. Juan Pablo, how do you say, puerta, in English? Ah, se desconectó, Jamie. Muy bien, excelente. Ahora voy a ver si se conecta a Jamie y Natalia. Para yo preguntarle. Vamos a ver. Eh, Jamie y Natalia. Jamie y Natalia, ¿sí me escuchas? Sí. Ahora sí, ¿cómo es que se dice? How do you say, puerta, in English? Window. No, la de puerta. Ok, ahora ventana. Ahora sí, ventana, en English, please. Window. Ok, good job. Thank you, Natalia. Muy bien. Ahora voy a preguntar. Bueno, esta será muy fácil. Valentina, how did you say, sofa, in English? Sofa. Ok, sofa, ¿cierto? Sofa. Very good. Sofa. ¿Listo? Ojo con la pronunciación. Bueno, listo. Voy a entonces a preguntarles las palabritas que estaban en el texto. ¿Listo? De la página 41 y 42. Entonces, por ejemplo. ¿Cómo se dice en inglés? How do you say, in English, al frente de? ¿Quién me lo dice? ¿Quién se atreve a dícimelo? Kevin. ¿Quién? Al frente de? Mírala, página 40. ¿Quién se atreve a dícimelo? Of G. Ok, in front of esta, ¿cierto, Kevin? Mírala. Ahí está la pantalla, ¿cierto? Sí. Ok. ¿Listo? Estoy preguntando las ubicaciones, lo que vimos. ¿Listo? Del texto. ¿Listo? Very good, Kevin. In front of. ¿Listo? In front of. Ok. How do you say detrás de? ¿Quién se atreve a decirme cómo se dice detrás de en inglés? Según el texto. Lo que vimos hoy. Detrás de. Raise your hand, please. Lánteme la manito, si alguien se atreve. No. Raise your hand, raise your hand, raise your hand. ¿Alguien lo dijo? No sé quién fue. Samuel Rivera. Ok. Samuel Rivera. Very good. No, fue Samuel Rivera. Behind, ¿cierto? Behind. Ojo con la pronunciación. ¿Listo? Pero está muy bien, Samuel. Behind. Behind. Good job. Listo. Muy bien. Y si yo les digo, si yo les digo entre, ¿cómo se dice en inglés? How do you say entre? Entre. Isabela. In front. Between. Ok. Ahora, Isabela ahí, alguien lo dijo, ¿cierto? Between. ¿Qué está en la página? 42, ¿cierto? Between. Ahí ya se los voy a mostrar. Espérenme un momentico. Para los que no saben, de pronto. Between. Ahí está, ¿cierto? Ahí está. Aquí está. Between. ¿Listo? It's very important to practice. Es muy importante que lo practiquen, ¿listo? Este es vocabulario. Ahora. Listo, niños. ¿De tarea qué vamos a hacer? Resulta que en la página, espérenme un momentico. Ustedes alcanzan a ver lo que está en la parte de abajo de la página 40 y 43. ¿Ustedes alcanzan a ver esto, niños? Ahí los estoy marcando. ¿Alcanzan a ver algo que se cut out? Sí, profe. Entonces, ustedes tienen que ir a la página 83, ¿cierto? Todos a la página 83, por favor. Y me lo muestran en la pantalla. ¿Listo? En sus cámaras. Todos a la página 83. Y van a encontrar estas partes de la casa. A ver, ¿quién lo encuentra primero? ¿Quién es el primero? Vamos a ver quién lo encuentra. Ok, Juan Pablo. ¿Me lo muestras? ¿Me vas a confirmar si es cierto? Juan Pablo, ¿me dices sí o si no? ¿Me confirma si sí? Ok, Juan Pablo. ¿Tienes que colocar un pulgar arriba o pulgar abajo si estoy diciendo la verdad o no? ¿Listo? Ok. Very good. Hay Valentina, Juan Pablo, Kevin. Ok, good job. Ok. Carol, Isabela. ¿Cierto? Que hay como unas imágenes que hay que recortar, ¿cierto? Hay unas imágenes que hay que recortar, ¿cierto? De las partes que vimos hoy, ¿cierto? Entonces, de acuerdo al texto, ¿cierto? De acuerdo a este texto y al de la página 43, hay que pegar las imágenes. ¿Listo? De acuerdo al texto, ¿no? Entonces, si por ejemplo, en el texto me dice, put your backpack on the sofa, ¿cierto? Entonces, supuestamente yo lo colocaría encima del sofá. Pero como no me están pidiendo eso, sino me están pidiendo, por ejemplo, put the mat in front of the door. Entonces, de pronto la alfombra se aparece, ¿cierto que sí? ¿Será que aparece la alfombra? ¿En el dibujo de la página 83? ¿Será que sí? ¿Ustedes me confirman, niños? ¿No? ¿El tapete? ¿Será que aparece la página 83? ¿No? ¿No? ¿No aparece? Bueno. Entonces. Yo tengo una pregunta. Dime. ¿Cuál era la página? ¿Era el 82 o el 83? ¿83? ¿Sí? El 83, ¿sí? ¿Me confirma si aparecen las imágenes? ¿Sí? Ah, sí, esas imágenes. ¿Esas? ¿Listo? La cama, la sala, la cocina y la... Y otra sala. Ah, no aparece... No aparece las partes de la casa. Estas partes que vimos hoy. ¿Me confirman? Por favor. En la página 82 es la que aparece, en el sofá, la cámara, una lámpara. ¿Esa es la 82? ¿La que estábamos viendo ahorita? Sí. Lo de la S no es. Solo hay cosas así. En la 82. En la 82 que aparece el sofá. Ah, en la 82, ¿sí? Y aparece como unas líneas para recortar, ¿sí? No. ¿No? No, es que no... No, profe. No. Están hablando de... No, es tan raro. Bueno, porque acá yo... Acá me sale que es la 83. Es tan raro. No, profe, están en la 87. Ah, ¿están en la 87? Entonces, está mal mi libro. Está mal mi libro, que acá me dice 83. Entonces, vamos a la 87, por favor. Entonces, vamos a ver si la 87 aparece. ¿Me confirman? Ahí con la pantallita. Sí, profe, ya. Ah, bueno. Entonces, en la pantallita, creo que sí les aparecen las imágenes, ¿cierto? Página 87, ¿listo? No sé, mi libro está mal hecho, entonces, porque acá me dice 83. Bueno, listo. 87, ¿sí? 87. ¿Me confirmas, Isabela? ¿Sí? Ok. Ahí están las imágenes. Entonces, creo que hay que pegarlas, ¿de acuerdo? A lo que están describiendo acá, ¿listo? ¿Sí? Aquí están las imágenes para recortarlas, ¿cierto? El espacio para recortar las imágenes, ¿listo? Acá. Por ejemplo, en between, ¿cierto? Aquí están. Para pegarlas, ¿listo? Ok, very good. Thank you, Carol. Listo. Entonces, esa sería la tarea. Facilita, ¿cierto? Solamente es pegar como 3, 4 imágenes, ¿listo? De acuerdo al texto. Profe, una pregunta. Dime. ¿Es la parte, la primera parte de arriba de la página? Eh, creo que sí. Profe, ya hice menos de un minuto. Ya se nos va a cortar la llamada por Zoom y la clase. Sí, tienes razón. Ya nos queda menos de un minuto. Entonces, eh, voy a enviarles un audio en caso de que hayan dudas para que podamos aclarar esto, ¿listo? Entonces, daríamos por terminado la clase por cuestiones de tiempo, ¿listo? Ya se nos va a recordar, ¿vale? Bye. Ok. The class finish. Bye, teacher. Bye. Bye, bye. Thank you. Listo. Bye, bye. Thank you. Bye. Bye, bye. Ya sabes, en el WhatsApp les voy a mandar eso, ¿listo? Bye, bye. Ok.